¿Dónde están las montañas? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no quisiste volar más? ¿Es verdad que prefieres estar en la jaula? Él siempre ha vivido en una jaula. Como yo, Heidi. Pero yo he aprendido muchas cosas en los libros. Y también por las estampas. Ven aquí, anda. Voy a enseñarte unas estampas que me trajo papá. Mira. ¡Qué bonita! ¿Verdad que sí? ¿Te gusta? Sí, mucho. Es preciosa. Tómatela, regalo. ¿Para mí? Gracias. No se la enseñes nunca a la señorita Rottenmeier. Aburrece a los animales, a todos. Ah, por eso armó aquel alboroto tan grande con los ratones del otro día. Bueno, la guardaré. Gracias. Mira, Heidi. ¿Es como esta tu casa? No, no es como esa. Detrás de la cabaña del abuelito están los abetos. A su alrededor siempre juegan las cabras. Dan unos saltos. ¿Es tuya? Sí. Y yo me siento en el banco todas las mañanas. Mira, como si fuera este. Entonces el abuelito se ponía a ordeñar las cabras y yo le ayudo a hacerlo. ¿Tú sabes ordeñar cabras? ¡Ah! ¡Claro que sé! Mira, el cubo se va llenando de leche. Está muy rica la leche de Blanquita y de Diana. ¡Estoy sedienta! ¡Guau, guau! ¿Qué pasa ahora, Heidi? Ni habla, está ladrando. Ya. Ahora veo a Pedro que sube con las cabras. Fíjate, así es como anda. ¡Cáscaras! ¿Qué está haciendo ahora? Las cabras no le quieren obedecer las azotas para que caminen. ¡Cáscaras! ¡Ven aquí! ¡Ah! Cuando llega, Pedro siempre se detiene y espera un poco apartado de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene miedo del abuelito. Entonces el abuelito le dice... ¡Buenos días, general! ¿General? Sí, y Pedro le contesta... ¡Buenos días, viejo de los Alpes! ¡Viejo de los Alpes! Pedro le llama viejo de los Alpes. ¡Ah, sí! ¡Buenos días, viejo de los Alpes! ¡Sí, muy bien! ¡Buenos días, general! ¡Buenos días, viejo de los Alpes! ¡Buenos días, general! ¡Buenos días, viejo de los Alpes! ¡Lo ves! ¡Vamos, en marcha! ¡Espera, Pedro! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Sabe silbar muy bien! ¡Sí! ¡Pedro me enseñó! ¡Tú no sabes, Clarita! ¡Tienes que aprender! ¡Sí! ¡Ah, qué bien suena! ¿Qué estáis haciendo? ¡Adelaida! ¿Eres tú quien silbaba? Sí, estaba enseñando a Clara y ya no sabe todavía. ¿Silbar? ¡Claro que no! ¡Qué espanto! ¡Esta niña está enseñando a silbar a Clara! ¡Lo siento mucho! Solamente quería saber cosas de los Alpes. ¿De los Alpes? ¿Qué estás diciendo? No te hace falta saber nada de los Alpes. Pero lo que cuenta Heidi es muy interesante. Hay cabras, un perro... ¡Y el señor de las cumbres! ¡Sí! ¡Y también el señor de las cumbres! ¡Qué señor! ¡Y además el viejo de los Alpes! ¡Qué viejo! Y entonces el viejo de los Alpes le dice a Pedro... ¡Ah, Janará! ¡Buenos días, viejo de los Alpes! ¡Qué carmen se acaba! Por favor, Clara, tú no debes usar ese lenguaje desagradable. ¡Adelaida! No enseñes a la señorita Clara esas palabras tan repugnantes. Lo que debes hacer es estudiar. Ni siquiera sabes leer. ¿No te da vergüenza? Lo siento mucho, Heidi. Te han regañado y ha sido todo por mi culpa. ¿Qué estarán haciendo ahora el abuelito y Pedro? Y la abuelita debe estar esperándome. ¿Echas de menos tus montañas? ¡Claro! Desde las ventanas de esta casa no se puede ver nada. Solo piedras. ¿Por qué no subes al desván? Es el sitio más alto de la casa. Y miras por la ventana. Y desde allí veré las montañas y los valles. Quizá. Prueba. ¿Qué tengo que hacer para ir al desván? Subir hasta el final de la escalera. ¡Eso es todo! Entonces voy a intentarlo. Procura que no te vea la señorita Rottenmeier. ¡Gracias! 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 ¡No puedo ver nada! ¡Solo chimeneas y tejados! Soy yo, Sebastián. ¿Le ha pasado algo? Oiga, Sebastián, ¿qué se puede ver desde el otro lado de la casa? Se ven muchas cosas. ¿Se ven las montañas y los valles? Eso no, señorita. Lo único que se ve desde allí son las casas de enfrente. ¿Qué tengo que hacer para ver las montañas y los valles? Pues subir a un sitio muy alto. ¿Un sitio muy alto? Sí, a una torre o también a un tejado. Ya no tengo. El mejor sitio sería el campanario de una iglesia. Desde allí se puede ver hasta muy lejos. ¿El campanario de una iglesia? Seguro que se ven las montañas desde allí. Sí. Y quizá las cabras. Señorita de la ida. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Un campanario! ¡Qué alto eres! ¡Qué raro! ¡Ahora ya no veo el campanario! ¡Ahora ya no veo el campanario! Si no me das dinero ya puedes irte. No toco gratis. Oye, ¿tú sabes cuál es la torre más alta de la ciudad? No lo sé. ¿A quién se lo puedo preguntar? Qué sé yo. Antes he visto un campanario. ¿Sabes dónde hay alguno? Sí, claro que sí. Llévame allí, ¿quieres? Muy bien. ¿Pero tú qué me darás a cambio? Enséñamelo primero. A ver... Solo tengo esto. Bueno, ¿y para qué quiero yo eso? ¿No lo quieres? No tengo otra cosa. Clara me lo regaló. ¿Entonces qué quieres? Dinero. Es que yo no tengo dinero. Bah... Pero Clarita sí tiene y estoy segura de que me lo dará. ¿Cuánto quieres? Medio marco. De acuerdo, llévame al campanario. Ven conmigo. Gracias. Aquí es. ¡Qué torre tan alta! Muchas gracias. Está cerrado. ¿Cómo podré subir? No lo sé. ¡Aiga! ¡Aiga! ¿Hay alguien? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sirvas así? Lo hago para que me abran. Quiero subir al campanario. ¿Qué? ¡Qué tonta eres, niña! ¡No te dejarán subir! ¡Es divertido! Divertido. A ver si se te olvida el dinero que me debes. ¡No! ¡No lo olvidaré! Espérame aquí. No es el camino para volver a mi casa. Pues sí que estoy arreglado. ¿Quieres que te lleve a tu casa? ¿Qué me pagarás por ello? ¿Cuánto quieres que te dé? Otro medio marco. ¿Qué pasa? ¿Quién tiró de la campanilla? ¿Eh? ¿Cómo está usted, señor? Quisiera subir a la torre. ¿Me deja? ¿Qué dices? ¿Qué quieres hacer en la torre? ¿Quién eres tú, si puedes saberse? ¿Te envía alguien? No. Quiero ver las montañas. Me han dicho que se ven desde arriba. ¿Qué estás diciendo? ¿Las montañas? Anda, vete a tu casa y no vuelvas a dar la lata por aquí. ¿Me has oído? ¡Hala! ¡Vete! ¡Vete! Pues no dice que quiere subir a la torre. Pues sí que... Por favor, déjeme subir. Quiero subir a la torre. ¡Tengo que subir! ¡Por favor, señor! Bueno, ¿y qué harás si te dejo? Solo ver qué hay allá lejos. Por favor, déjeme usted subir, déjeme. Es muy pesado para una niña tan pequeña como tú subir a una torre tan alta. Pero si te empeñas... ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Espera, espera! ¡No vayas tan deprisa, espera! ¿No estás cansada, pequeña, eh? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Esa escalera conduce al campanario ¡Sí! ¡Viva! ¡Ya estoy arriba del todo! ¡No! Seguro que estás deshecha ¡Espera! Fíjate bien, ¿verdad que es una vista muy hermosa? ¿Qué? ¿No te gusta? Solo hay casas ¡Vámonos! Esto no es lo que esperaba ver Bueno, ¿y qué es lo que esperabas ver, mocosa? Me dijeron que se veían montañas, valles, ríos, rocas, césped, árboles Esta es una gran ciudad, aquí no hay nada de eso El que te haya dicho otra cosa te ha engañado ¡No! 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 ¡Tengo mucho que hacer! ¡No! 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 ¡No!